La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal resolvió otorgarle a la aún magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blancaida Stalin Dávila, una medida sustitutiva, pues los magistrados consideran que una libertad condicional de la funcionaria no afectará el trabajo del Ministerio Público. La funcionaria Stalin quedó ligada a proceso y presa el 9 de febrero de este 2017 por el delito de tráfico de influencias. 51 días después, una Sala le aceptó un recurso legal para obtener una medida sustitutiva. La libertad condicional la obtendrá después que cancele una fianza de 300.000 quechales. Caución económica de 300.000 quechales que deberá pagarse en efectivo en la tesorería del organismo judicial y o a través de una afianzadora autorizada en el país. C. Prohibición de comunicarse con el juez suplente de primera instancia, abogado Carlos Giovanni Ruano Pineda y con sus familiares. La decisión de la Sala de Apelaciones fue dividida. La magistrada Baila Estrada se opuso a beneficiar a Stalin con un arresto domiciliario, argumentando que puede abandonar el país y escapar de la justicia. No se desvaneció concretamente y cuando se efectuó la primera declaración de la licenciada Blanca Ida Stalin Dávila, no fue desvanecido por la abogada defensora. Al finalizar la audiencia, el jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se observó molesto e inconforme con la decisión judicial. No escuché pronunciamiento en relación a los mensajes amenazantes que recibió el secretario de la Corte Suprema de Justicia y que fueron estos en audiencia, pero eso va a ser objeto de discusión en la vía constitucional. La magistrada Blanca Ida Stalin, al abandonar la Sala de Audiencias, dijo que no tenía los 300.000 quetzales para pagar. Continuará en prisión preventiva hasta ser efectivo el pago.